Música Cuanta la vida, si es siempre una herida ¿Por qué se pierde? Así que no hay que herida En este momento, yo que te tiro a tus manos Escapaste mi hermano, por la ayuda de nuevo amane Música Cuanta la vida, si es siempre un dolor Con la reacción, se te rinde un amigo En este momento, piensa que todo es posible Música Cuanta la vida, si es siempre un dolor En este momento, piensa que todo es posible Si con la sangre de la cancha, se te rinde un hombre Cuanta la vida, si es siempre una herida Si es siempre una herida En este momento, piensa que todo es posible Si con la sangre de la cancha, se te rinde un hombre Si con la sangre de la cancha, se te rinde un hombre En este momento, piensa que todo es posible Si con la sangre de la cancha, se te rinde un hombre En este momento, piensa que todo es posible Si con la sangre de la cancha, se te rinde un hombre En este momento, piensa que todo es posible Si con la sangre de la cancha, se te rinde un hombre En este momento, piensa que todo es posible Si con la sangre de la cancha, se te rinde un hombre En esta noche, se te rinde un hombre En este momento, piensa que todo es posible Si con la sangre de la cancha y en este momento, piensa que todo es posible